Les doy una buena noticia, cambiando de tema. Vamos logrando el propósito de que no se roben los combustibles. Antes del plan de robo de gasolinas, en promedio eran 787 pipas diarias, 787 pipas diarias. Con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias, es decir, 610 pipas menos diariamente. 610 pipas menos diariamente. En total se han robado, desde que iniciamos el plan, se han robado 8 mil 540 pipas menos. Si se colocaran las pipas una tras otra, son como 80 kilómetros de pipas, las que ya no se han robado. En dinero ha significado un ahorro de dos mil 500 millones de pesos, dos mil 500 millones de pesos. Informo esto para agradecerle a la gente por su apoyo, por su respaldo. Y sí, han habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano. Si los ciudadanos nos siguen apoyando, nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción, que ese es el propósito. Cero corrupción, cero impunidad. Vamos a estarles informando periódicamente, todavía no es para cantar victoria, para echar las campanas al vuelo. Porque es desenraizar, arrancar de raíz un sistema corrupto, desarrollado al amparo del poder público, una vergüenza. Y hay otros casos, pero nos vamos por parte, vamos a ir poco a poco.